Bienvenidos al parche 9.18, Invocadores. Nos acercamos cada vez más a Worlds y por lo tanto, Tío Rito está teniendo un cuidado especial con los cambios a la jugabilidad, preparando la versión a jugarse en el evento de LoL más importante del año. Sin embargo, no quita que haya fortalecimientos y debilitaciones a tiradores y que por fin podamos hablar de Teemo. En contenido nuevo, el universo de las Guardianas Estelares recibe una nueva generación de personajes, pero las cosas distan mucho de ser felices para Ari y compañía. Su peor enemiga está de regreso y no viene sola. Cerramos con el fabuloso arte de nuestros creadores de comunidad que sin duda andan inspiradísimos con el regreso de las Guardianas. No se muevan ni un centímetro que esto se pone bueno. Yo soy Epsilon y esto es Actualizando. Abrimos la sección de fortalecimientos con Jean, Caitlyn y Miss Fortune que reciben cambios chiquitos pero bonitos para tratar de regresarlos al meta. Jean y Caitlyn reciben un incremento en su daño de ataque para que puedan tener una mayor presencia en etapas de líneas. En el caso de Miss Fortune, se aumenta la ralentización de su E ya que antes era tan baja que no valía mucho la pena ponerle puntos a esa habilidad. Ahora vamos a la jungla y hablemos de Lissian. El ulti de este champ implige más daño para capitalizar mejor un juego temprano y llegar al nivel 6. También incrementa su vida y daño de ataque. En el caso de Evelyn, si el campeón logró bajar la vida de sus rivales al punto de estar cerca para ejecutarlos, debería tener las herramientas para hacerlo. Por lo tanto, ahora su definitiva realiza considerablemente más daño a enemigos con poca vida. Echo recibió mejoras en el parche 9.16 pero no fueron suficientes para dejarlo en su punto. Los cambios de esta versión son para ayudar a su lado agresivo. Ahora lo W cuesta menos maná y aturde por más tiempo. Los Echos experimentados que sepan conectar sus aturdimientos de manera efectiva van a tener mayor ventana para infligir daño. Y por más que odiemos a Timo, la verdad es que ya era justo que Rito le diera dulce amor. Con esta versión se mejoran los efectos visuales de la Q y la W para que sea más evidente cuando las habilidades están activas. Su ulti también recibe ajustes importantes. Ahora los hongos de su definitiva son más sensibles a campeones que salten o usen un desplazamiento cerca de ellos. Cuando coloquemos uno sobre el otro, el incremento de distancia es infinito y se incrementa la cantidad de hongos que podemos almacenar. El momento de echar lagrimitas sobre el teclado ya está aquí con la sección de debilitaciones y para arrancar tenemos a Atrox y Akali. Creo que he tenido un déjà vu. Esto ya lo he dicho alguna vez. Bueno, en fin. Atrox y Akali han estado dominando tanto en competitivo como en ranked. Son fuertes en casi todos los escenarios y una vez que consiguen asesinatos es bien difícil frenarlos. Para nivelar la situación, Atrox ahora se va a curar menos al infligir daño a los súbitos y su Q les hará menos daño. En el caso de Akali, la primera parte de su definitiva ya no aturde al enemigo y la segunda parte inflige menos daño. La cerecita del pastel es que ahora la habilidad tiene más enfriamiento. Y porque no todo podía ser fortalecimientos, risa y diversión para los tiradores, aquí van un par de debilitaciones. En el caso de Saiya, el campeón ahora tiene menos armadura y su definitiva más enfriamiento. Kai'Sa por su parte posee un daño muy alto en el juego tardío y eso más su capacidad de moverse con su E y la definitiva la hacen un campeón muy difícil de detener. Con esta versión su E otorga menos velocidad de ataque. Cerremos la sección con Uno. Si este campeón saca ventaja en el juego temprano con un par de emboscadas, se vuelve muy difícil detenerlo. Para poner las cosas más justas, con este parche Nunu tiene una menor tasa de crecimiento de armadura y vida, menor maná y menor regeneración de maná. Además, su E ralentiza en menor cantidad. El único campeón en la sección de ajustes es la temible Annie. Todos conocemos la capacidad destructiva de la hija de la oscuridad, pero el problema es que debido a su poca movilidad depende mucho del destello para sorprender al rival. Para corregir eso, ahora su E le da velocidad de movimiento según el nivel del campeón. Por otro lado, esta habilidad reduce menos daño y tiene más enfriamiento. Las guardianas estelares están de vuelta, pero esta vez podría ser la última, ya que un mal antiguo e infinitamente poderoso ha regresado para terminar su venganza. Zoe fue miembro del primer grupo de guardianas estelares, pero su corazón no deseaba amor, sino caos y finalmente sucumbió a la locura. Ahora está de vuelta para cazar y terminar con la última generación de guardianes. Cuando Zoe decide que es hora de mandar al enemigo a dormir, su burbuja dormilona hace el trabajo, marcando la cara de su malvada mascota si no golpea directamente al oponente, o rodeándolo de brazos y espinas interdimensionales cuando sí lo alcanza. Y hablando de otras dimensiones, brincar entre realidades no significa nada para Zoe, quien puede abrir este portal azul eléctrico y salir por otro de color púrpura para desatar todo su poder destructivo. Zoe está consumida por la locura y el caos, pero esto no significa que no pueda divertirse. Las cosas van de mal en peor para las guardianas estelares. Ahora su enemiga tiene aliados. Hace muchos años, Zaya y su amado Rekan fueron asesinados en la pelea contra Zoe. Después de eso, la pareja fue resucitada y se volvió contra las guardianas. Zaya abre un deseo de venganza, ya que culpa a las guardianas estelares por abandonarla y dejarla morir. Sus plumas ahora vuelan hacia el enemigo en forma de cristales estelares que lo cortan con filos azulados y letales. Cuando a la hora de celebrar un asesinato llega, esta guardiana usa su tormenta de plumas para atacar con su plumaje corrompido y así acabar con los estornos. ¿Será que Zaya está más allá de la redención? Su hechizo de regreso a base nos sugiere que tal vez no todo está perdido. Rekan está muy consciente de que fue el poder malvado de Zoe el que lo trajo a él y a su amada Zaya de regreso a la vida. Y que también la energía corrupta es la que lo obliga a pelear contra su antiguo equipo. Cuando el campeón usa su gran entrada, levanta a los enemigos en una espiral oscura y algunas estrellas solitarias. El conflicto entre la bondad de Rekan y la corrupción es evidente si vemos el brillo azul que lo cubre cuando se abalanza para colocar escudos en sus aliados y la oscuridad que cubre sus alas que no lo deja ni un segundo. A la espera de su momento para atacar, Rekan tiene un plan para purificar la maldad del corazón de Zaya, aunque las consecuencias impliquen que él mismo se pierda en el mal para siempre. Niko formó parte del equipo original de Guardianes Estelares de Harry, pero cuando vio que sus compañeras eran derrotadas por los poderes oscuros de Zoe, aprovechó la oportunidad para esconderse y huir. Ahora, esta aventurera ha decidido salir de su escondite y luchar de nuevo al lado de sus compañeras contra el poder de Zoe. Cuando Niko lanza su estallido floral, su rana brinca explosiones de color verde y cambios y la habilidad es relanzada. Si esta exploradora necesita detener a sus enemigos o bien alejarse de ellos, su espiral enredadiza vuelan destellos rosados para atraparlos. Con su detonación silvestre, sus atacantes se arrepentirán mientras vuelan cegados por destellos de todos los colores de la galaxia. La lucha final se acerca. ¿Abandonará a Niko a sus compañeras otra vez o cumplirá su promesa y se quedará hasta el final? De ninguna manera, Rito iba a traernos una edición de las Guardianes Estelares sin incluir una edición prestigiosa. El campeón que esta vez se lleva el honor es Niko. Una gran diferencia del aspecto original es el color dorado del cabello de Niko, así como el rosa de su cola, color que también encontramos en algunos detalles de su uniforme. Cuando Niko invoca a su clon, ambos se rodean de energía dorada que resplandece mientras avanzan. Si estaban esperando la edición prestigiosa más espectacular para gastar sus puntos de prestigio, esta Niko seguro pondrá a pensar a más de una. Si jugar con los colores es lo suyo, échenle un vistazo a los cromos. El croma rubí para Zaya, Rakan y Zoe solo estarán disponibles en paquete. También llegan cuatro gestos distintos para que le metan favorito a su partida y un nuevo diseño de centiñela para que nadie les tome desprevenidos. Y ya que estamos con todo el hype de las Guardianes Estelares, ¿qué tal estos increíbles íconos? Atentos, porque los íconos de mascotas solo vienen en paquete. Para culminar, tenemos los accesorios de esta nueva generación de Guardianes. Veamos estos marcos espectaculares incluidos en los paquetes. Nada mejor que lucir increíble mientras cargamos una partida épica. Desde los confines más tiernos, brillantes y esponjosos del universo universal, llegan las mini leyendas de las Guardianes Estelares. Permítanme presentarlas. Este gordito de apetito insaciable se llama Tango. Y como pueden ver, es un amiguito de muy buen diente. Ya sea echándose un pescadito o un plato más elaborado. Esta mini leyenda no pierde el buen ánimo. Y brillando como nunca en nivel 3, vemos que su ritmo es tan grande como su hambre. Puma solo quiere una cosa en la vida y es encontrar a la Guardian a quien está destinada. A veces se siente solo y se en tristeza, pero recupera el buen ánimo dando unas vueltitas y un descanso. En su nivel 3, Puma deja un rastro de estrellas azules con la esperanza de que su guardiana lo encuentre. Y como un cometa incandescente, llega Shisa. Este leoncito cuyo único objetivo es cuidar a las Guardianes y a todo aquel que esté bajo su protección. Shisa conoce letales movimientos de pelea y en nivel 3, cuando acumula todo su poder, destellos eléctricos brillan a su alrededor. Pero aunque parezca intimidante, es un lomito suavecito como ninguno. Estas nuevas mini leyendas están espectaculares y sin duda ya las queremos con nosotros. Pero les platico que van a estar disponibles unos días después de la salida del parche. Así que paciencia, que ya están en camino. La emoción por las Guardianas Estelares ya la traemos todos. Pero en especial los talentosos creadores de comunidades que andan inspiradísimos llenando las redes de ilustraciones y arte. Para empezar, miren esta Zoe que aunque en el lore de las Guardianas es una temible fuerza del mal, no cabe duda que sigue estando entre los campeones que siempre nos encorazonan y nos ponen una enorme sonrisa. Y ojalá la alegría de Zoe se le pegara un poco a esta Nico, que seguro está abatida por haber abandonado a sus amigas. Que no cunda el pánico porque siempre hay una segunda oportunidad. Aunque esté del lado de los antagonistas, no cabe duda de que a Zaya le queda muy bien el uniforme de las Guardianas Estelares. La final de la LLA en Talkehuano, Chile fue todo un éxito y sin duda las emociones comenzaron desde el concurso de cosplay. El tercer lugar se lo llevó la panameña Cocoa Cosplay, con esta increíble Leona Eclipse Solar. En segundo lugar, con todo el apoyo de sus paisanos chilenos, Kado mostró a esta impresionante Leona Eclipse Lunar. Chile se quedó con el primer lugar gracias al gran trabajo de Nori. Con este increíble cosplay de Vee. Muchas felicidades a todas y todos los participantes y jurados. Gracias por seguir poniendo al cosplay latinoamericano en lo más alto de la escena. Recuerden, si quieren que los presentemos en esta sección, no olviden subir su trabajo con el hashtag Creadores de LolaTag. Con esto llegamos al final de la versión 9.18. Espero que con los fortalecimientos de este parche no se los lleve el timonio y que disfruten muchísimo la expansión del universo de las Guardianas Estelares. Disfruten las nuevas mini leyendas en DFT y en Aram y sigan mandando arte increíble que nos encanta ponerlo acá. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Epsilon y esto fue Actualizando.